El Ministerio de Justicia y Paz anunció la implementación del bloqueo de la señal celular en el Sistema Penitenciario Nacional, incluyendo los dos centros que se ubican en Palmares de Pérez Celedón. Por un tema de seguridad, se guardan las fechas en las que entrará a funcionar el bloqueo en cada uno de los centros penitenciarios, pero antes que termine el 2020, tiene que aplicarse en todos los que existen. Hoy el Ministerio de Justicia y Paz le da una buena noticia al país. Ha entrado en funcionamiento el bloqueo de señal celular en los centros penitenciarios. Es una implementación gradual que nos va a llevar hasta el fin del año para que sean todos los centros cubiertos. Una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones provocó que los operadores de redes y proveedores de servicios en telecomunicaciones disponibles al público estén llamados a adoptar y aplicar soluciones técnicas para impedir el funcionamiento de los servicios inalámbricos disponibles al público al interior de los centros penitenciarios, garantizando al mismo tiempo que no haya afectación al servicio de la población residente y personas usuarias de las zonas aledañas a estos centros. En relación con los vecinos y su posible afectación, las empresas telefónicas llevaron a cabo una serie de calibraciones para asegurar que el bloqueo se restrinja a las instalaciones penitenciarias. Cualquier vecino de las zonas aledañas a estos centros penales que experimente inconvenientes con el funcionamiento de sus dispositivos móviles puede comunicarse con su proveedor para que éste realice los ajustes necesarios. Es un trabajo conjunto entre las operadoras de teléfono y el ministerio. Al ministerio le ha correspondido la parte de información, la parte de logística, el acompañamiento de seguridad y el proyecto. Todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica está del lado de las operadoras. Esperamos realmente que esto venga a brindarle la tranquilidad que la sociedad costarricense exige, demanda y merece. Y nos alegramos de poder contarles que ya empezamos. A sabiendas de que el bloqueo de señal también afectará las comunicaciones de los funcionarios, la cartera ministerial adoptó una serie de medidas preventivas. Se revisó el inventario de los teléfonos fijos institucionales y su funcionamiento, las centrales telefónicas y los radios policiales para determinar las posibilidades de comunicación de los colaboradores del Ministerio de Justicia y Paz. Además, se ha desarrollado un proceso de dotación y mejora de los teléfonos públicos dentro de los centros penitenciarios, los cuales están al servicio de la población que ahí se encuentra.